... Ostras, parece manchitas Ostras, pero mira Tiene una cara un poco rara ¿Para que esto no enfoca? Ahí Bueno, pues esto es donde está la madera de gatos Esto es más o menos el refugio Mira, ahí veis uno ¿Lo veis? Ese es el paraíso gatuno Yo creo que Black Que no viene mucho Creo que es el rey de aquí Mira, ahí hay otro ¿Qué decimos más? Mira, ahí hay otro Ese parece una vaca a ti Qué chulo No sé cuántos hemos visto a ti Luego lo contaré cuando suba este vídeo Ve, por aquí no hay nada Esto es todo verde Vale, creo que he visto ahí Pero no sé si va a aparecer en la cámara Madre mía Nada más, está lleno de basuras Mira, por ahí pasó de nada adentrarme Si lo veo Ahí se ve una sombra ¿Lo veis? Ahí, mía Ahí, justo ahí Bueno Más o menos todos son iguales Son blancos Con manchas negras Pues nada más Aquí vemos otro gato Este es más negro que blanco Eso se puede ver La verdad es que es bastante guapo Aquí ya pasa cuando me acerco Dios Ostras, sí que es bonito Ostras, para que no me tenga miedo Dios Te vamos a dejar en paz Porque me está poniendo nerviosa Con estos ojos penetrantes Pero no La verdad es que es un gato Aquí está mi prima Buena tarde Antes de todo Os quiero enseñar Unas cuantas cosas Ayer Grabé Los gatos Pues la colina de gatos Que estaba en este campo Os acordáis No que estaba lleno de bambús De cañas Y esas cosas Pues mira Han arrasado con todo Ahora no hay absolutamente nada ¿Lo veis? Ahora se puede ver genial los gatos Es una lástima Pero mira Acá hay uno ¿Lo veis? Hay uno aquí Hay uno al fondo ¿Lo veis ahí? Una lástima A ver si puedo ver algunos más O sea Todo esto Mira Se pone ahora en venta Esto la verdad es que Es mía Solamente he quedado eso De bambú Y punto La verdad es que me parece Mira Ostras Ahora están todos estos los gatos Tío Mirad Mirad cuántos gatos hay aquí A ver Los voy a contar Uno, dos, tres, cuatro Cinco Seis, siete Siete gatos ¿Los veis? Increíble Aquí Y ahí Vale Hay siete Ocho Nueve Y diez Estoy caminando Donde antes había Un montón De vegetación Mirad cómo me han dejado Ahí también Todo esto Todo esto O sea Es que no me he dado cuenta Que aquí hay como una Una montaña O sea Mira Voy a acercarme los gatos Una lástima Mira Mira cómo corren Ostras Es manchitas Mira A ver si se puede ver Es manchitas ¿Lo veis? Más o menos Se puede ver Ostras Es manchitas Ahí hay dos Mira Ya sé Mira Los gatos Ahora tienen Ese sitio Donde pueden vivir Mira Ahí está Oiga mía ¿Veis ahí hay dos gatos? Ahí me parece Está Naranjito Junior El primero Y hay uno negro ¿Lo veis? Mira Ostras Pues mira Aquí es la mujer Que es la que pone comida Pone comida Igual que le doy yo Ostras Cómo corre Bueno Pues mira Le da para los pequeños Y para los grandes Ostras Mira Aquí también hay Pues es muy bien Sí porque Os tengo que contar Que aquí hay una mujer Que creo que es de De la generalidad Que cada colonia de gatos Pues Hay una persona Que los alimenta Y pues aquí hay una Y ya está ¿Quién está ahí? Está Black La pantera negra Está La pantera negra No veo nada Desde aquí Ahí está Ahí está Ahí está Me voy a ver ¿Dónde puedo grabar así? Ahí Ahí A ver ¿Habéis visto Qué ojos tan bonitos? Se parece Al gato De Auron Tío Mira qué bonito De perfil Es grande Mira qué ojo El derecho Lo tiene un poco raro Uy ya se va Un placer Dar Black Ahí va Tiempo Mira quién está El grupo De los pequeñines Está Naranjito lleno En segundo Vaca Black Y blanquita Mira Mira cómo corren Mira 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 qué bonito Es que es enorme Dío Cómo me gusta Ese gato Dios El fondo El fondo está Mira qué bonito Oye Me he mirado dos veces Mira Mira por favor Ver Esa bestia Black Que ahí no tienes Que beber agua Que tienes Un bebedor al lado Tío Un bebedero Mira Ahí está Lo veis Ahí Ahí está Blanquita Con sus cachorros Ahí Ahí Dios Es que parece un perro Tío Mira qué grande Es Es una pantera Tío Yo te dejo Ahí Han estado comiendo Ahí Y bueno Hemos visto aquí Mira cómo se va Dios Ya había saltado Quería verlo Mira Ahora está ahí ¿Veis ahí? Mira 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 cómo está ¿Veis? Está justo ahí Ahora voy a ver Si están Blanquita Blanquita Mira Ahí está Ahí está Vaca El pequeñín De vaca A ver si se puede Mejor Mira Blanquita Está ahí Atrás Mira cómo Como Mira Que pasan Con los pájaros Aquí Este vídeo Aparte de ver Gatos callejeros Pues vamos a ver Los gatos También de la familia Mira dónde está La veis ahí La cola Mira Mira la carita Mira la carita Vaca Saluda Ahora se va a meter ahí A ver si está Blanquita ahí Bien Pues no Ya se han ido Todos Pues si se fueron todos Otras Otras Veis dónde se ha puesto Acá Se ha puesto En la maceta Donde está el ficus Tío Ostras Qué chulo Siempre dicen Que los gatos Estropean Las macetas O siempre Hacen caca Ahí Hay una parte Que es donde Hicimos obras Que está lleno De tierra Y siempre Hacen sus necesidades Tío Súper gracioso Mira Mira cómo está Épico Mira Espero que No me lo estropee Vaca Que he podido Revivirlo Porque antes Antes estaba Más o menos Muerto Mira cómo asoma Blanquita Ahí Qué bonito Me elijo un poco Y ya vaca Y asoma La cabecita Lo veis Y blanquita Por la otra parte Naranjito Junior Está detrás De la De la basura O sea Sí Mirad Cómo están La familia Tralala Mira 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 cómo corren Mira Mira cómo corren Tío No había absolutamente Nada Mira Mira cómo asoma Ahí Ahí está el pequeñín Han estado Han estado más o menos Un montón De horas Ahí jugando Pasando por la cocina De verano Y más o menos Por ahí Han estado Amamantando De la gata Mira Mira cómo Juguan Mira 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 Ya Donde está Vaca Ahí ha estado Blanquita Amamantando A los pequeñines No sé dónde está El otro Creo que está Detrás De la madre A ver Vaya El El Pero El vecino Mira Mira Lo veis Ahí Bueno Yo si lo veo No sé si apreciará En la cámara Voy a poner un poquito Por aquí Parece que ya está Como peros En su casa Tío Porque han estado Jugando por aquí Yendo Saltando Por ahí Y son Por ahí Y mira Se le han derogado Todo Todo Mira Detrás De blanquita Está Está Naranjito Mira Lo veis Y se aprecia Qué bonitos Ahí Lo veis Ánjito Insert Lo veis